Hola, yo estoy acá en la Galicia, estoy aquí comiendo tapas, viendo un vino en la región de la Galicia. Bueno, estamos acá en Santiago de Compostela, que es una ciudad buenísima. La catedral es una cosa maravillosa. Y yo me siento española, comer tapas, comiendo tapas, ¿no? Como dice Ivete Sangalo, un tapita no duele, un tapita no, un tapita no duele. Bueno, no apretes el botón, carajo.